Yo no me quiero hacer cargo De nada, este programa no se hace cargo La UAN opina lo que ella quiere Capaz que ahora dice esto y después cuando bailas con Giro Díaz te ama Pero nos dijo esto Quiero ver las caras que pone Papita y Moria A ver Papita, como sigue esto A ver Moria, que pasa cuando los ve bailar Esto sale de verdad No, acá Eso Moria dice más o menos No le gusta Moria, mirá Moria dice más o menos Bueno, hoy les tocó presentar en Sociedad lo que ustedes bailan, la pista del bailando. ¿Y cómo les salió? ¿Cómo sienten ustedes que estuvo? Podría ser un poquito mejor. ¿Sí? Sí. ¿Hay cositas que no salieron? Algunos detalles, claro. ¿Se sentís muy observado por Moria Kazan? No. ¿Por qué ella está como siguiendo con lupa lo de ustedes? Y está perfecto. El otro día no le gustó demasiado y hoy no le gustó. ¿No le gustó? Bueno. ¿Estás enojada porque elegiste antes a Pampita en lugar de elegirla a ella, Moria? ¿En lugar de Moria? Con Pampita tenemos una conexión diferente. ¿Con Moria si bailás sentís que no va a haber conexión? Creo que sí. ¿La elegirías a Moria para hacer un desafío en la pista? Sí, sí, sí. ¿Tiene estilo bailando, Moria? ¿Sabés que no sé? Nunca la vi bailar. La vemos bailar, mirá. ¿Baila bien o más o menos moria? Sí, bien. Un poco dijiste, guau, 10, 10, 10. Bien, bien. Le faltan algunos detalles. ¿Podemos decir que es objetiva Moria con ustedes? No sé. No sé cómo es el sistema de evaluación ni nada. Sé que es totalmente diferente que en una competencia, que en la competencia se evalúa más la técnica. Un show preparado con los trucos y luces puestas obviamente se ve mucho mejor. ¿Te pone presión para cuando tengas que bailar con Rocío? No, para nada. No importa. No, no, no. ¿Y si le gusta bien y si no? Totalmente. Tremendo. No baila nadie hoy porque estaba el fuego. Llevaros a tus 50, Marce. Cuando cumpla 50 los invito. ¡Que baile con Anitta! ¡Anitta baila mejor! ¿Qué viste del ucraniano que te vimos poniendo caras, haciendo gestos? No, no, no. El ucraniano con la mujer no me mató. Pero sí me mató el otro día cuando bailó con Anitta. Con Pampita ya dije lo que me pareció. Estaba ahí programada. Me pareció medio sordo, ¿te acordás? No, bueno, pero me fascina lo que vi de Corio que puso extraordinaria. Ahora con la mujer nunca explotó. Dijo que te iba a contestar acerca de lo que dijiste el viernes pasado. Sí, ya lo escuché hoy que me contestó algo. ¿Qué fue lo más bravo que escuchaste que querías contestar? No sé, que Morio me dijo que yo no tenía ritmo, que Pampita se luceó más que yo. Y creo que es lo mejor que podría pasar porque cuando se va en la pareja la que se luce es la mujer. No, vos, que vos te luceas no. Que vos te quisiste lucir más, que movías más la cola en un momento. Eso está mal en un bailarín. Claro, totalmente, totalmente. Como no teníamos ensayos previos, también teníamos que encontrar algún momento de conexión. Está improvisado, chico, claro. Entonces, por eso, quizás... Se ofendió, pobre. Se sintió mal, estaba debutando acá en la pista. No, mentira, que se va a ofender. Dijo que está bien. Es una opinión importante. El bailarín debe quedar bien a su partner. Y que ese día iba improvisado. ¿Lo viste un poquito mejor hoy o...? No, no, sí, lo vi mejor porque viene preparado con la mujer. Es su mujer, están en la cama con ella, deben platicar todo el día, pero no explotó. Sin embargo, justamente, lo preparado no explotó. No explotó, a mí no me gustó. No es que no me gustó, es bueno, pero no explotó. ¿Cómo viste al bailarín ucraniano? Que la otra vez bailó con dos, perfecto. Pero Moria ponía caras como que no le gustó nada. Dice que Moria es terrible. No sé, algo pasó desde el primer día, Moria nunca le gustó. A mí me encanta. ¿Te parece excelente bailarín? Me parece muy bueno. No excelente. Muy bueno. Yo conocí a uno de los mejores bailarines, que es Diego Heiling, que bailó conmigo en Chile. Y bueno, de lo que he visto en persona, me parece que es el que más ángel tiene. Siempre que te pregunto, que cuando, como y donde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Es así, se baila así. Así, como muy afectado. Se baila así, y mientras más exagerado sea, mejor puntaje logran en las competencias. Y espero que los participantes en este ritmo no dejen de darnos lo que les estamos pidiendo. ¿Qué es lo que están pidiendo? Porque a los hombres les cuesta el movimiento de caderas, como que les da vergüenza. Mueva las caderas, Bertón, a ver, ¿cómo es? No, no, ese va a llegar. Ese soy yo. No, usted, vuélala. A ver, ¿cómo es? A ver, Eugenio. A ver, ¿cómo es? ¡Ah! Pero muévala. Pero caminando para allá, para que se vea la cola. Te baila Ikear Maluma. Y yo en este ritmo se los voy a evaluar. Así que, conmigo no pasa. Quiero que se pongan la ropa típica, quiero que se pongan el pantalón ajustadito, palazo, con el body. Quiero ver ballroom en la pista. Moria lo destruyó, y Moria es la que más sabe de bailar. Pampita bastante también, ¿eh? ¿Qué Pampita lo destruyó ahora? Que lo habían altecido el viernes pasado, ahora tiró un poquito abajo. ¿Se panquequeó? En Chile hay uno mejor, este no tiene mucho... Pero si Pampita es desesperado por ir a bailar, no lo quiere. Hay algo que le hizo un clic. Un poco dura el amor en el bailando, la verdad. Creo que se vieron el viernes pasado y no se gustaron. Me quedaron los dos todos chivados, todos traspiados, no podía más. Hace un calor acá tremendo. Vamos a verlo, esto. Pampita estaba mal porque si estoy hecho, tenía que ir a ver a Pico. ¡Vamos a verlo! ¡Es el arte! ¡Ah, vamos a verlo! ¡No, es el Pico Mónaco de Ucrania! ¡Temendo! ¡Bien! ¡Muy caro! Fue una improvisación. A mí Pampita me encantaba. Es muy difícil hacerlo. Moria dijo que era un desastre el ucraniano, que nos vendieron gatos por liebre. A mí me gustó mucho hoy y fue la ucraniana. No sé si es ucraniana o es de acá. Es argentina, pero es la mujer. Pero bailaban ucraniano. La verdad, me gustó mucho más Lourdes, Laurita, que no se ofenda a la señora, pero a Laurita y Lourdes le pasaron el trapo. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Claro. Claro.